Pues bienvenidos a esta formación semanal que hacemos cada jueves. Mi nombre es Magdalena Sroka y hoy soy responsable de hacer esta formación. He preparado una formación de qué hago con los Bitcoin que estoy ganando. Como sabéis o a lo mejor no sabéis todos, pues a partir de ahora las ganancias que estamos generando en Bistray las podremos retirar solamente en Bitcoin. Todavía está disponible la retirada en Bitcoin, pero en unas semanas solamente vamos a poder retirar las ganancias en Bitcoin y comprar los paquetes pagando solamente con nuestra criptomoneda. Por eso he preparado esta formación para explicar un poco qué es lo que podéis hacer con la criptomoneda que ganáis. Primero, todas las ganancias que generamos en Bistray nos pagan en nuestra criptomoneda que es Bitcoin. Las ganancias podemos retirar a nuestro wallet, es decir, BisWallet. Es el wallet, el monedero virtual que acepta las Bitcoin, pero es muy importante para poder retirar estas ganancias. Entonces, primero hay que verificar el KIC. Voy a entrar ahora un momentito en una cuenta que tengo aquí, una cuenta de formación para enseñaroslo. Si me aleja. Bueno, pues para retirar las ganancias, como he dicho, primero lo que hay que hacer es que esta es una cuenta que he creado. Esto solamente para tener la información, entonces por eso no está verificada todavía. Hay que verificar tu identidad con KIC. Es una verificación muy sencilla en nuestro canal de YouTube. Podéis encontrar un vídeo donde explica cómo hacer esta verificación. Es básicamente poner tus datos, subir tu foto y subir tu foto de documento. Una vez que tenemos los datos verificados, tenemos que ir a nuestro perfil, al banco BTC y poner al menos, va a pedir dos direcciones. La dirección de BTC, es decir, de un monedero que acepta, que es tuyo y que acepta los Bitcoin y otro monedero que acepta los Bitcoin. Aquí ponemos las dos direcciones. Hacemos clic en este Get Mobile Email OTP. Es una verificación, es un código que va a llegar a tu correo electrónico que tienes asociado a tu cuenta y otro código te va a llegar a tu móvil. Son dos distintos. Entonces tienes que verificar los dos y ya estaría. Cuando tienes estos datos puestos, ya puedes retirar tus ganancias. Bueno, volvemos a la presentación. Ok. Entonces, cuando ya tenemos algunas ganancias generadas en Bitcoin, vamos a solicitar la retirada. Vamos a cualquier wallet que tenemos los Bitcoin disponibles. Va a ser el wallet de comisiones o de profit, cualquier uno de los dos. Aquí arriba nos va a salir el wallet que queremos usar. Elegimos uno de los dos. El número de Bitcoin que queremos retirar. Yo, por ejemplo, hice una prueba retirando 250 Bitcoin de mi cuenta. Luego seleccionamos un método de pago que todavía está disponible. Bitcoin, pero en breve solamente va a ser disponible el de Bitcoin. La comisión que nos cobra la empresa por la retirada en Bitcoin, tanto en Bitcoin o en Bitcoin, o sea, en las dos cripto es la misma comisión, es el 5%. Cuando ya rellenamos esto, otra vez tenemos que hacer las verificaciones. Aquí, hacer clic en Get Mobile Email OTP y nos llegará otra vez un código para el correo electrónico, otro código para tu móvil que llegará como un mensaje. Y también te va a pedir en este punto el Google Authenticator que tienes asociado a tu cuenta. Y si los códigos tienen una duración de 10 minutos, entonces si todo va bien, si pones todos los números bien como te han enviado, pues vas a poder retirar. Ya tendrías tu dinero en tu monedero de Bitcoin. Y cuando tienes tu criptomonedas, tu Bitcoin en tu monedero, ya los puedes usar en las aplicaciones que tiene disponible la empresa. Por ejemplo, desde allí, puedes entrar en Bistravels y comprarte un vuelo o reservar un hotel, o comprar una tarjeta de regalo en Bismap, o cargar tu cuenta de juegos en Bisco. Todas estas aplicaciones aceptan Biscoin. Además, si también quieres, puedes guardar tus Biscoin en tu monedero. Si no las quieres tener guardadas en el Pack Office, puedes guardarlas en tu monedero y venderlas en el momento que tú consideres más oportuno. O también puedes comprarte un paquete de Biscoin. Todavía puedes generar un E-PIN, o si no, puedes comprar un paquete pagando con tus Biscoin. Es decir, cuando vas a entrar en la cuenta para comprar el paquete, como método de pago, eliges Biscoin y allí pondrás la dirección de tu monedero de Biscoin para hacer el pago. Además, si quieres cambiar tus Biscoin por cualquier otra criptomoneda, los puedes retirar directamente también de Pack Office a tu exchange. Lo que necesitas antes es crear una cuenta en el exchange que tiene los Biscoin, que acepta los Biscoin. Y aquí hay una lista de los exchanges donde puedes cambiar tus Biscoin por cualquier otra criptomoneda, que es BuyLuxy, XMarkets, FATBTC, HeatBTC, CoinsBit y también el Biscoin Exchange. Acuérdate siempre de poner o cambiar la dirección de retiro en el Pack Office. Porque la dirección que pones en el perfil donde os he enseñado al principio de la formación se queda fija. Si la quieres, si quieres retirar en cualquier otra dirección o lo quieres pasar a una persona, por ejemplo, también puedes poner allí la dirección de esta persona. Entonces, las puedes llevar a un exchange y cambiarlas por, no sé, Bitcoin, Ethereum, por lo que tú quieras, o también tradear con ellas. Además, puedes cambiarlas por tus criptomonedas por dinero fiat. Si te asocias con una empresa que tiene disponibles las tarjetas de débito o de crédito, que aceptan, bueno, la mayoría de ellas aceptan Bitcoin. Esas tarjetas de débito son una puente entre el mundo de criptomonedas y el sector financiero tradicional. De esta forma, puedes conseguir, con estas empresas puedes conseguir una tarjeta de débito, incluso de crédito, si lo prefieres. Hay que mencionar que las tarjetas de débito no te permiten gastar directamente tus criptomonedas, sino hay que hacer primero el intercambio. Es decir, vender tus criptomonedas a la empresa que te provee la tarjeta de débito o de crédito, y luego la puedes usar como cualquier tarjeta, como una tarjeta normal. Entonces, el mayor efectivo de este modo de utilizar tus criptomonedas es que puedes pagar en cualquier comercio con tu tarjeta, pero como una desventaja es que ya se pierde la descentralización, ¿no? Porque estamos, ya dependemos de un tercero, dependemos de una entidad financiera que primero tiene que cambiar tus criptomonedas por dinero fiat, y luego pues también se pagan bastantes comisiones por utilizar estas tarjetas. Dependiendo de la compañía que eliges, las comisiones varían tanto por la conversión como por retirada del dinero en efectivo. He hecho aquí, he recopilado datos de unas cuantas empresas donde puedes conseguir una tarjeta de débito. Espero que os sirvan estos datos. Una de ellas es Coinbase. La tarjeta de Coinbase está vinculada directamente con tu fondo que tienes en tu cuenta de Coinbase. Es un último producto que ha lanzado esta compañía. Si quieres una de estas tarjetas, la tarjeta estaría asociada a tu cuenta de usuario de Coinbase, pero con una app diferente que también la puedes descargar tanto como iPhone como Android. Y con ellas puedes hacer extracciones de dinero en efectivo en un cajero automático que se portaliza en cualquier parte del mundo. Las comisiones son quizás algo poco atractivo que ofrece Coinbase, porque por cada servicio debemos pagar un 2,69% por cada transacción realizada. 1,69% es la parte de comisión por conversión y 1% restante es la comisión por transacción en sí. Lo bueno es que a diferencia de otras tarjetas similares, no tenemos costo de mantenimiento mensual ni comisiones agregadas cuando queremos hacer retirada en el cajero automático. Lamentablemente hay un límite de retirada que son 200 libras mensuales, que es más o menos 250 dólares, 230 euros al mes. Las comisiones se disparan con esa compañía cuando usamos la tarjeta fuera de Europa, en donde podemos llegar a pagar 5,49% por cada transacción. Y según la compañía podemos esperar que en un futuro las comisiones van a bajar, pero todavía, por ejemplo, Coinbase no ofrece su servicio de tarjeta en Estados Unidos. La siguiente es la CryptoPay, es la tarjeta más antigua y más conocida, que cuenta con más de 23.000 usuarios. CryptoPay ofrece una tarjeta de débito de Bitcoin que está disponible en todo el mundo, siendo que sus clientes pueden gastar Bitcoin en millones de comercios. Los beneficios de la misma puede facilitar fondos de tres tipos de moneda. Por ejemplo, podemos retirar allí dinero en dólar, euro o rublo. Incluso podemos comprarla usando Bitcoin. La mayor contra que yo he encontrado con esta compañía son las comisiones. Primero tenemos que pagar 15 dólares por el envío de la tarjeta y el costo por cada transacción es de 2,5 dólares, que se suma también un 3% de la conversión de cualquier moneda internacional. Podemos ordenar tanto tarjeta de débito virtual si solo queremos operar en las tiendas online o podemos ordenar una tarjeta física. Y si no queremos, es un punto muy importante, si no queremos facilitar información personal, tendremos ciertos límites de retirada, tanto en cajeros como del uso. ¿Qué más? Con esta tarjeta podemos obtenerla, más o menos se espera 5 días para que te llegue en casa en Europa. La siguiente que he encontrado, una de las más populares es UQuit. Con esta tenemos garantizado, o sea, allí podemos cambiar varias criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, Ripple, Monero y otras más. Esta empresa, yo diría que está en pleno crecimiento con este servicio. También podemos retirar el dinero en dólares, libras y en euros. Con esto, UQuit permite a sus usuarios beneficiarse de todas las ventajas de las que hemos hablado anteriormente, de lo que he hablado antes de tarjetas de débito, utilizando los precios del mercado real y sin muchas complicaciones. Esto se traduce en gestionar tu dinero de forma segura. Personas que no están dentro del sistema barcario o personas que viajan por todo el mundo pueden obtener una visa sin la necesidad de identificación o una investigación. Este envío es rápido y es gratis en 178 países. No existen las comisiones por compras, pero sí un 3% de recargo cuando hay una conversión entre monedas. Las extracciones en cajero automático internacional tienen un coste de 3 dólares. En internacionales y en nacionales, 2,5 dólares. Es una empresa relativamente joven, pero también permite vincular tu cuenta al PayPal y tiene una validez de 36 meses. La siguiente tarjeta es la tarjeta de Crypto.com. Es una tarjeta ofrecida por el equipo conocido anteriormente como Monaco Coin. Por eso está vinculada al monedero MSO. Este permite gastar en las criptomonedas en más de 40 millones de tiendas que aceptan en todo el mundo. En la página oficial de esta empresa puedes encontrar una lista de tiendas donde puedes pagar directamente con tu criptomoneda sin hacer la conversión al dinero fiat. También es una tarjeta Visa y los usuarios pueden utilizarla sin pagar ningún coste de mantenimiento anual. Obtienen envíos gratis y además hay un reembolso. Si la estás usando en las tiendas que están listadas en la página de la compañía, puedes llegar a obtener un 2% de reembolso de tus compras. Los usuarios también de esta compañía tienen la posibilidad de gastar en el extranjero y recibir todo tipo de intercambio. Cuentan con un programa de recompensas por referido donde pueden obtener hasta 10.000 dólares de bonos por suscripción. La siguiente empresa es Bitwala. Bitwala ofrece su propia tarjeta de débito. Visa es una empresa que se ha conocido por permitir pagar las facturas con Bitcoin. Esta es la más barata en el mercado en este momento. Se trata de una tarjeta prepago que hace uso de 44 criptomonedas y 20 divisas. Con un equipo de trabajo, esta empresa está en Berlín. Funciona desde 2012 y tiene usuarios en más de 120 países. Podemos encontrar, podemos solicitar allí una tarjeta virtual si solo queremos operar online o podemos pedir una tarjeta física. Esa tarjeta tiene coste de 2 euros, lo cual es muy asequible. Además de las modeles típicas que son soportadas por este tipo de tarjetas, Bitwala ofrece otras divisas en Europa. También ofrece divisas asiáticas y un par en Sudamérica. A la hora de emitir el PIN, también tiene un coste de 80 céntimos y la comisión mensual de mantenimiento de la tarjeta es de 1 euro. Si la tarjeta está denominada en euros, puede ser utilizada para pagar de forma online como offline en donde se acepte la visa. En caso de utilizar un cajero automático, en España, por ejemplo, el coste es de 2,25, mientras que fuera de España asciende a 2,75 y también hay una comisión por conversión de divisas de 3%. Si alguien se decide por colaborar con esta empresa o solicitar esta tarjeta, pues llegará de 7 a 10 días a tu domicilio, a no ser que la quedes con un envío súper rápido. Puedes pagar 69 dólares más y te llegaría en 3 días. Y la última de la que he investigado es la de Wirex. Es una empresa de tarjeta que ofrece conversión en dólares, euros y libras. Podemos pagar con criptomonedas de forma tradicional en cualquier tienda. Las criptos que están aceptadas en Wirex son el Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin. Litecoin que están depositados para luego convertirse en tu moneda fiat. La tarjeta está enviada a cualquier parte del mundo gratis y solo se debe abonar un dólar y medio por mes en concepto de comisiones por gestión que se cubren los costes operativos. Los otros costes que incluyen con ella son dos dólares y medio por extracción en un cajero automático en Europa y tres cincuenta fuera del Europa. Los pagos por bienes y servicios tanto offline y online no tienen ninguna comisión y los usuarios de Bitcoin pueden ser elegidos en un programa de evolución de 0,5% cada vez que usan la tarjeta de Wirex. Bueno, como conclusión creo que no existe ninguna tarjeta perfecta que con cada empresa vamos a pagar comisiones. Lo que yo quería pues acercaros en esta formación para que sabéis las opciones que hay más o menos en el mundo de las tarjetas que pueden convertir tus criptomonedas en dinero fiat porque como sabéis ya desde ahora básicamente todas las retiradas que todas las ganancias que vamos a generar en Bistrade pues podemos retirar solamente en Biscoin y en esta formación les he dado unos tips de cómo utilizar después tus ganancias. Bueno, por mi parte eso es todo espero que os ha servido esta formación y muchísimas gracias por vuestra atención. Y también recordaros que los lunes y miércoles hacemos presentación de negocio a las 10 de la noche hora española y los miércoles a las 8 de la tarde hora de Ciudad de México y las formaciones hacemos los jueves a las 10 de la noche hora española. Muchísimas gracias por vuestra atención que tengáis una feliz noche una feliz tarde. Gracias.